Pero hasta ahora nos vamos en vivo y directo hasta la Plaza Bolívar de Caracas donde el pueblo venezolano se concentró para manifestar su solidaridad con el pueblo de Palestina. Palabras del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Su pedazo de suelo, su pedazo de cielo. Aquí le decimos a todos los palestinos, estamos con ustedes en su lucha por su suelo y por su cielo. Pero este es también su suelo, el suelo venezolano. Es el suelo del pueblo palestino y el cielo venezolano es también su cielo, hermano canciller, hermana embajadora, hermanos árabes. Desde esta plaza entonces seguimos diciendo que levantamos nuestra voz de combate y nuestra palabra de denuncia y también nuestra mano solidaria. ha sido impresionante como de todos los rincones de la patria venezolana han salido expresiones de apoyo, de solidaridad para el pueblo palestino. Y queremos decirle, hermano canciller, que no nos cansaremos, que mientras siga siendo agredido el pueblo palestino, que mientras se sigan perpetrando crímenes atroces, aquí seguiremos levantando nuestra voz y extendiendo nuestra mano amiga por el pueblo palestino. Un gran abrazo, independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! ¡Viva Palestina Libre! ¡Palestina aguanta! ¡Palestina aguanta! Con la canción de nuestro pueblo, con los cantores de nuestro pueblo, aquí tenemos a Alejandro, que también nos acompaña hoy en este acto de solidaridad con su canto. Alejandro I. Parafraseando a Hugo Chávez Parafraseando al cumpleañero Fidel Castro Tenemos que multiplicarnos por Palestina Cuántas iglesias tiene el cielo Cuántas abejas tiene el día Cuántas semanas tiene un día Cuántos años tiene un mes El cuatro es cuatro Para todos Son todos los siete iguales Que distancia en metros redondos Hay entre el sol y las naranjas Como le digo a la tortuga Que yo le gano en lentitud ¿Con qué cifras van restando las hormigas Sus soldados muertos Como le digo a la tortuga Que yo le gano en lentitud Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche Hoy no queremos sumar Es mejor multiplicar Dos más dos y dos por dos Invariablemente es cuatro Pero diez más diez es veinte Y por diez son cien guerreros Multiplicados por diez Van a ser igual a mil Como le digo a la tortuga Que yo le gano en lentitud Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche Mil por diez serán diez mil Y por diez cien mil valientes Por diez se llega el millón De patriotas combatientes Solo por diez venceremos Al imperio anglosajón Y sionistas Que andas asesinando niños En nombre de libertad Como le digo a la tortuga Que yo le gano en lentitud Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche Libertad multiplicada en un corazón labrado En el taller artesano De una fábrica de luz La ciencia de la conciencia del mago Simón Rodríguez La ciencia de la conciencia del mago Simón Rodríguez Como le digo a la tortuga palestina Que me da la gana De ganarle en lentitud Cuántos agujeros tiene Cuántos agujeros tiene el capitalismo Cuántos agujeros tiene el imperialismo Cuántos agujeros tiene Por la luz luminosa de la libertad Cuando los pueblos se unen El sombrero de la noche La canción de la revolución La canción de la solidaridad Las canciones de la patria El gobierno bolivariano El gobierno revolucionario De nuestro presidente Nicolás Maduro Ha mostrado toda la acción solidaria Ha hecho todo lo que el pueblo hoy Está respaldando activamente Con el pueblo palestino Y para ello Y para que nos hable de eso Vamos a oír a nuestro canciller Elías Jagua Milano Buenas tardes compañeros Compañeros compañeras Venezolanos Venezolanas Palestinos Palestinas De la comunidad árabe Que hoy solo Somos un solo pueblo Un pueblo unido Por la causa humana Por la causa de la paz Por la causa de la vida Darte la bienvenida Hermano compañero Canciller Riak Malki También a nuestra compañera Linda Sobea Lid La embajadora Del estado palestino Ante Venezuela Estado que reconocemos Plenamente Que el comandante Hugo Chávez Reconoció plenamente Y que el presidente Nicolás Maduro Ha ratificado Con su política Compañeros diputados Diputadas Vicepresidente De la asamblea nacional Darío Vivas Compañero alcalde Jorge Rodríguez Ministra Compañera Delci Rodríguez También nos Están presentes En este acto De solidaridad Conjuntos intelectuales Que estuvieron ayer También En otro acto De solidaridad Esta vez Con la hermana República Argentina Denunciando El salvajismo La barbarie Del capital financiero Especulativo Está el compañero Erick Tuzén De Bélgica Del foro Que estuvo presente En el foro De los fondos Buitres Y está también Luis Bilbao Juan Manuel Carl Compañeros de la patria Grande Suramericana Y nos acompaña Quiero destacar Que Me llamó Y me dijo Elías Yo quiero participar De algún acto De solidaridad Con palestina La compañera María Gabriela Chávez Aquí andamos Resaltamos Su presencia Y su espíritu Solidario Solo compañeros Palestinos 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 Palestinas Compañero Canciller Solo quiero Brevemente Ratificar Ratificar Lo que es La política Instruida Por el presidente Nicolás Maduro Que es una Política Consecuente Con los principios Con los valores Que nos enseñó El comandante Hugo Chávez Acerca De cómo Tratar La situación En palestina El comandante Chávez Convirtió La causa Del pueblo Palestino En una Causa Nacional Venezolana Para nosotros La causa De palestina No es una Causa externa Es una Causa propia Es una Causa Que asumimos Como propia Como pueblo Como nación Como gobierno De la república Bolivariana De Venezuela Y esto Lo hacemos Cumpliendo Con nuestro Deber Como socialistas Como bolivarianos Como antiimperialista Como chavista Pero sobre todo Cumpliendo El deber De ser Humano Nosotros Estamos cumpliendo Con el deber Como pueblo Que tenemos De ser Seres humanos Y de luchar Por una humanidad Que como diría Ali Primera Sea definitivamente Humano En ese sentido Hemos desplegado Y vamos a seguir Desplegando Una política En el campo Diplomático En el campo Diplomático En los organismos Multilaterales Reforzando Y empujando Lo que acordamos En Teherán Dentro del movimiento De países no alineados Dentro de la alianza Bolivariana De nuestra América Articulando alianzas Para seguir Fortaleciendo Las decisiones En el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas Que por primera vez Ha nombrado Una comisión Ya con magistrados Designados Para investigar Los crímenes De guerra Cometido por el Estado de Israel Y eso no debe Quedar solamente En una mera Investigación Ya basta De impunidad Porque la impunidad Frente al Estado De Israel Y sus autoridades Civiles y militares Es lo que ha ocasionado Que una masacre Suceda a otra masacre Sin que haya ningún tipo De sanción En el marco Del derecho internacional Igualmente La demanda Que seguirá haciendo Venezuela Para que el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Se pronuncie Que el gobierno De los Estados Unidos Deje de bloquear Las iniciativas Para que el Consejo De Seguridad Actúe como debería Actuar en un caso Como este Y ponga El derecho internacional Al Estado de Israel Y frene esta masacre En este sentido Nosotros queremos Reconocer La labor Que cumpliendo Las instrucciones Del presidente Nicolás Maduro Han cumplido Los compañeros Y cumplen Y seguirán cumpliendo Jorge Valero Nuestro embajador Ante el Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Quien fue uno De los promotores En nombre De nuestro pueblo De esa comisión De investigación Y de la resolución De condena A los crímenes De guerra Que se están cometiendo Contra el pueblo Palestino Igualmente A nuestro embajador Ante Naciones Unidas Que ha estado Muy activo El compañero Samuel Moncada Y que sigue activando Para hacer Para hacer Que Naciones Unidas Definitivamente Se promueva Y quiero aprovechar La oportunidad Para hacer Un anuncio Que el presidente Maduro Me ha pedido Que haga En función De seguir Fortaleciendo Nuestra política En el campo De las Naciones Unidas De seguir Llevando El mensaje De paz De un mundo Pluripolar De un mundo Multicéntrico De un mundo Basado En la solidaridad Entre los pueblos De un mundo Que retome De verdad Las banderas De la causa Humana Y que Naciones Unidas Se convierta De verdad En el instrumento Para proteger Los derechos humanos De los pueblos Y no estar al servicio De los imperios Y del imperialismo Para reforzar El trabajo Del compañero Samuel Moncada A quien felicitamos En nombre De todo nuestro gobierno El presidente Nicolás Maduro Para que lleve Un mensaje De ese mensaje Profundo Del comandante Hugo Chávez Ha designado A la compañera María Gabriela Chávez Como embajadora Alterna Ante las Naciones Unidas Felicitaciones María Gabriela Para que los pueblos De África Del Medio Oriente De la Asia Profunda De nuestra América Para los pueblos Del mundo Para los pobres Del mundo Sigan sintiendo La voz solidaria La voz fraterna Del comandante Hugo Chávez Vamos a seguir Fortaleciendo Nuestro mensaje De paz De solidaridad De lucha Por un mundo Equilibrado Como lo soñaba Como lo luchó El comandante Presidente Hugo Chávez Una segunda línea De acción De nuestra política Es la movilización Nacional E internacional De los pueblos A favor de la causa Palestina Seguir motorizando En todo el mundo Y especialmente En nuestra patria Que los pueblos De nuestra América Que los pueblos Del mundo Se movilicen Y se oiga la voz De la humanidad Que no quiere Quedar callada Frente a este genocidio Frente a este holocausto Que se está cometiendo Contra el pueblo Palestino Igualmente Apoyaremos La iniciativa De Egipto De seguir avanzando En lograr Estas treguas Hasta que sean Definitivas Para que se retomen Los diálogos Definitivos Para que se cumpla Lo que se tiene que cumplir Un Estado Palestino Libre Independiente Soberano En un territorio Reconocido Como es la aspiración Del pueblo Palestino Y como es la solución Definitiva A este conflicto Y una tercera línea La ayuda humanitaria Que la mano Amiga De nuestro pueblo Que la mano solidaria De nuestro pueblo Llegue Como está volando En este momento Sobre el Atlántico El avión De la aviación Militar Bolivariana Rumbo A Egipto Para que llegue La ayuda Que ustedes Hombres y mujeres Humildes De nuestro pueblo Le han hecho llegar A los niños A las niñas A los ancianos A los hombres Y a las mujeres De nuestra querida De nuestra querida Palestina Y seguir ratificando Canciller Como lo conversamos El ofrecimiento Y nuestra disposición Plena Listos ya A recibir Para proteger Y abrigar Con el amor Del pueblo Venezolano A los niños Y niñas Palestinas Que ustedes Como Estado Soberano Decidan Poner Bajo nuestro abrigo Bajo nuestra Protección Por el tiempo Que sea necesario Solamente Quería ratificar Estos principios De la política Que el presidente Nicolás Maduro Consecuente Con el legado Del comandante Hugo Chávez Nos ha dado A la cancillería Para seguir Alzando la voz Del pueblo Venezolano A favor de la paz De la humanidad Y del derecho Del pueblo palestino A vivir en paz Y a vivir En una nación Libre E independiente Sin más Porque hoy Venimos a escuchar La voz De ese pueblo La voz expresada En el canciller Del estado palestino Real Malqui Los dejo Con el compañero Para escuchar La situación actual El balance Y la perspectiva De la lucha Del pueblo palestino Cuenten con nosotros Canciller Completo Hermano del alma Gracias Gracias. Sin lugar a duda, con su presencia, aguantaremos. Sin lugar a duda, con su fuerza, venceremos. Estuve esta mañana en la Victoria, visitando esos sitios que pueden abrigar a los niños palestinos órfanos que van a llegar muy pronto aquí a Venezuela, a sentir el amor y el cariño de ustedes. Y tuve que hablar frente a una concentración de la población de la Victoria, que es la batallón y también la bastión del chavismo. Les dije una cosa muy importante. Les dije, si el pueblo palestino tendría la libertad de escoger a un pueblo hermano, escogería al pueblo de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Nos hizo llegar a descubrir a Venezuela. Y hizo el mismo esfuerzo para que los venezolanos llegan a descubrir a Palestina. A través de él, su espíritu, sus principios, ideas, nos hizo llegar a amar a Venezuela. Y él, a través de su amada por Palestina, hizo que todo el pueblo bulevariano de Venezuela llegue a amar a Palestina. ¡Aplausos! 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 ¡La lucha vive! 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 Hermanos, compañeros, camaradas, caraqueños, venezolanos, bolivarianos, árabes, palestinos, me siento gran orgullo de estar con ustedes hoy día. Para sentir el amor y el cariño de Venezuela, de todo el pueblo venezolano hacia el pueblo de Palestina. La movilización que ustedes han embarcado desde el comienzo de la agresión israelí contra nuestro pueblo palestino en la Franja y Gaza es imprescindible. La movilización comenzó con el mismo presidente Nicolás Maduro. Y pasó, y pasó por su gobierno, por sus ministros, por la Asamblea Nacional, por los diputados, por los gobernantes, por todo el mundo. Y sentimos de verdad ese cariño especial, el cariño del pueblo de Venezuela hacia el pueblo de Palestina. Por eso cuando, Elías, cuando estuvimos ayer en el aeropuerto despidiendo al avión militar de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, que se despachó y salió a la hora trece y cuarenta y cuarenta y uno de la tarde de ayer, rumbo a Gaza, claro, llevó no solamente asistencia humanitaria, material, pero también llevó el cariño y el amor de Venezuela hacia el pueblo palestino en Gaza. Ese avión que está cruzando el Atlántico ahora, llegará en cuantos días a Gaza. Y de verdad, va a poder ofrecer ayuda necesaria para todo palestino que vive en la franja de Gaza. Gaza es una parte integral de la tierra palestina. Gaza pasó por un terremoto de unicidio israelí. Ese terremoto de unicidio dejó detrás destrucción y muerte, nada más que destrucción y muerte. Y de verdad, llevó la vida de dos mil palestinos inocentes, entre ellos cuatrocientos niños, más que trescientos ochenta y cinco mujeres, ancianos. Dejó heridos a más de diez mil, una tercera parte de ellos también niños. Destruyó once mil casas, viviendas, en forma total, y dejó treinta y dos mil casas destruidas parcialmente. ¡Gasta, afuera, el suelo se levanta! Dejó detrás la destrucción de ciento cuarenta y un escuela, escuela de enseñanza, para niños, dejó detrás la destrucción de diecisiete hospitales que tratan a heridos y a enfermos. Dejó detrás la destrucción de la red de electricidad, dejó detrás la destrucción de la red de agua potable. Ese terremoto, destruyó todo, destruyó todo. Ese terremoto, genocidio de Israelí, quería acabar con la presencia, la existencia, la vida de los palestinos en la franja de Gaza. él se siente el odio por los palestinos por todo que se llama palestina el odio por el ser humano que es palestino el odio por la casa porque da lugar a los palestinos el odio por la escuela porque enseña a palestinos el odio por el hospital porque porque trata a palestinos el odio por la red de electricidad porque porque da luz a los palestinos el odio por la red de de agua porque porque ofrece agua palestinos quería matar a todo hasta a los árboles porque fueron sembradas por palestinos a las piedras porque fueron puestas por palestinos al aire porque lo usa el palestino a respirar todo palestino que se llama palestino es un objeto de ataque israelí y por esa razón salió como respuesta un señor que se llama nicolás maduro y para responder a para responder a esa campaña de agresión y de odio comenzó una campaña que tiene el título todos somos palestina y si israel quiere seguir atacando y matando que vengan aquí a venezuela de verdad sentimos muy honrados por la reacción de solidaridad de apoyo de cariño que ustedes han mostrado desde el comienzo de esa agresión en la franja de Gaza que ya lleva 35 días pero si alguien piensa que esa agresión ya se acabó no señores todavía la agresión está ahí hay más de 80 mil soldados israelíes encercando la franja de Gaza esperando órdenes para volver a bombardear a la franja de Gaza matar más niños más gente inocente destruir más casas lo que quedó de las casas que no fueron destruidas hasta el momento señores la agresión israelí tampoco comenzó hace 35 días la agresión israelí la agresión israelí comenzó hace 47 años cuando israel ocupó Cisjordania Jerusalén Este y la franja de Gaza y desde aquel momento hasta la hora la agresión israelí persiste y continúa y la ocupación es total israelí contra el pueblo y la tierra palestina yo Riyad Malki nacido en Belén Palestina Cisjordania en 1955 yo tenía 11 años cuando los soldados de ocupación militar israelí entraron ocuparon la ciudad de Belén como parte de los territorio palestino ocupado ahora tengo 59 años y volveré de aquí directamente a Palestina para recordar y ver que todavía la ocupación militar israelí sigue en el territorio palestino en la tierra palestina y por eso es muy esencial y muy importante entender el por qué el pueblo palestino sigue su lucha sigue su lucha porque quiere acabar con la ocupación sigue su lucha porque quiere vivir como seres humanos normales sigue su lucha porque quiere quiere obtener su libertad y su independencia y por eso el comandante eterno presidente Hugo Chávez entendió esa situación muy bien y por eso desde el momento que Palestina llegó a Venezuela en 1999 1999 la hermandad entre Venezuela y Palestina sigue y por esa razón se ve esa simpatía y apoyo a la causa palestina pero también el problema del pueblo palestino tampoco comenzó en 1967 cuando Israel ocupó Asisjordania y la franja de Gaza el problema palestino comenzó en 1948 cuando las Naciones Unidas tomaron una decisión de dividir a la tierra palestina la decisión de la partición pidieron más que el 60% de Palestina a los judíos para establecer su estado de Israel y desde entonces más de 6 millones de palestinos se han sido transformados en refugiados fuera de su patria en países vecinos esperando el momento de poder volver a sus casas que las dejaron en 1948 estamos hablando de más de 66 años 67 años y es muy interesante saber que después tantos tantos años el pueblo palestino persiste en su lucha en su determinación en su trabajo para poder regresar a su patria a su tierra y acabar con la agresión israelí establecer su estado independiente palestino la fuerza que tenemos hoy día para aguantar y la fuerza que tenemos hoy día para vencer no solamente una fuerza propia palestina sino también también es una fuerza que estamos recibiendo de todos los amigos y hermanos en todo el mundo sin ello será muy difícil que el pueblo palestino solo puede vencer a ese podereo militar israelí apoyado por una fuerza potente a nivel militar y a nivel político por esa razón sentimos ese orgullo de recibir ese apoyo por parte de Venezuela y el pueblo venezolano porque para nosotros es el ingrediente tan esencial para la victoria el ingrediente tan esencial para vencer en la lucha de la independencia y la libertad nosotros necesitamos a todos ustedes en momentos tan difíciles como hoy para levantarse y para estar con al lado de la lucha del pueblo palestino para seguir aguantando la agresión el homicidio israelí contra la franja de Gaza pero mientras estamos hablando de la franja de Gaza no hay que olvidar que también hay otro territorio palestino bajo ocupación militar israelí que sufre también mucho que es Cisjordania Jerusalén este donde hay presencia militar destrucción de casas a nivel diario construcción de asentamientos para colonos judíos reemplazando a los palestinos creando nuevas realidades en el terreno y prevenir que el pueblo palestino puede tener su estado independiente territorialmente contigo para nosotros la lucha es importante que sigue como dijo mi colega y amigo Elías la lucha no solamente allí en el terreno pero también la lucha es política diplomática legal en todas las partes que tenemos que perseguir trabajando en esas luchas y necesitamos el apoyo de todos ustedes es cierto que hace dos semanas yo estuve allí en el consejo de los derechos humanos cuando con el apoyo de Venezuela hemos podido pasar una resolución para establecer un comité de investigación sobre las atrocidades cometidas por parte de Israel contra el pueblo palestino en Gaza sin el apoyo de Venezuela y los restos de los países amigos y hermanos allí en el consejo de los derechos humanos nosotros no hubiéramos podido lograr esa resolución queremos seguir trabajando en la misma dirección tenemos que incrementar nuestro esfuerzo y trabajo no solamente en el consejo de los derechos humanos en Genebra pero también en la Haya ante la corte penal internacional para que comiencen una investigación oficial contra los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidas por parte de Israel contra el pueblo palestino ¡Alecina, Amigo! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Por último, quiero decir que en esa plaza de Bolívar, en esa tierra de Chávez, les hago una promesa, que el pueblo palestino no rindará, el pueblo palestino aguantará, el pueblo palestino vincerá. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, de esta manera despedimos el anuncio, el acto, el evento de apoyo con la causa palestina organizado esta noche en la plaza Bolívar de Caracas. Recordamos palabras del canciller Elías Jagua, quien anunció instrucciones por parte del presidente Nicolás Maduro con respecto en torno al tema palestino. El canciller Jagua decía que el presidente Nicolás ha instruido tres líneas de acción específicas. La primera de ellas, que Venezuela tiene que ver con las acciones diplomáticas que Venezuela seguirá tomando, que seguirá ejerciendo en escenarios internacionales a fin de obtener respuestas concretas por parte de instancias claves como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En segundo lugar, mencionó como segunda línea de acción, mencionó la movilización. Dijo que las concentraciones de apoyo continuarán organizándose en Venezuela, en diversas ciudades del país para apoyar esta causa. Y en tercer lugar, mencionaba que la tercera línea de acción continuará enfocándose en la ayuda humanitaria. Recordamos también que dentro de esa primera línea de acción, el canciller Jagua mencionó que el presidente Maduro designó a María Gabriela Chávez, hija del comandante Hugo Chávez, como embajadora alterna ante las Naciones Unidas. De esta manera, despedimos el pase con música, dando las gracias por su atención y prometiendo que ampliaremos la información que se generó en este lugar en próximas emisiones de la noticia. La hora del aire periodista, la hora del aire periodista. Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído, toiticas, mis estrellas, vamos a ganar. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos grabar. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos grabar. ¡Andale muchacho corriendo, dale al pisón! ¡Andale muchacho corriendo, dale al pisón! ¡Que no pise en tu corazón! ¡Que no pise en tu corazón! La tristeza de mi pueblo será convertida en fuerza pa' que ya no siga enfermo de concordismo en el alma. Andale muchacho, corriendo, dale al piso Andale muchacho, corriendo, dale al piso Que no pise en tu corazón, que no pise en tu corazón La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la franja manda más que un general. Que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria, que nos pisen, tu corazón. Hace 500 años, mi patria estaba preñada. Vino el comandante Chávez, la ayudó a parir y se puso bonita. Pronto florecerá Palestina hermosa. Que para la patria, muchachos, 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 que para la patria, muchachos.